Si en este mundo somos tú y yo, ya no me sirve este amor. ¿A dónde vas? Que ya no quiero acompañar. Juvirte ese mejor camino, no te puedes marchar. ¿A dónde vas? Dejando a un lado a este lugar. Si todo lo que hemos vivido, no lo puedes borrar. No quise ser el fiel, estoy arrepentido, ya no puedo suceder. Sé que no soy perfecto, me voy a equivocar, pero por Dios te pido que me puedas perdonar. Si te crees que es mi vida, si te amo con locura, que me comparte que solo fue una aventura. Rebeza para amarte y ganar este dolor. Sabes que no puedes abandonarme. Sabes que te quiero, no quiero olvidar si no puedo, si no descansaré. Mientras más te quiero, más te quiero, que me gustan con locura. Mientras más te quiero, más te puedo ganar, que me gustan con locura. Mientras más te quiero, más te quiero ganar, que me gustan con locura. Como te quiero, con alegría que me das, por eso soy más yo te quiero. Mientras más te quiero, más te quiero que te pajacomo. ¡Ay, que me muero! ¡Sí, que me muero! ¡Sí, que me muero! ¡Ay, que me muero! Dice ¡Sí, que me muero! Se nota, un poñita loca, cuando te beso en la boca, que se que siente un volante, que se que aplica y también se nota, que en manos de tu boca, cuando te quita la ropa, que se que te devuelve la vida mía. No sé por qué a ti te metes en candela, si quiero hacerte pa' que me lo niega, cuando sabes que tú estás bien buena, pero también no se engancha la que yo quiera. Me juro que tú eres la primera, cuando se mata de mujeres, no tengo conteras, si te desesperas en el suelo, eso te pasa conmigo, así que duerme de mamera, cuando te beso en la boca, cuando te beso en la boca, cuando te cura una herida, que no hay razones para tanta soledad. Estás grabando. Ella sabe que sin vida no se puede marcar, y sin tu amor no tengo fuerzas para continuar, poco a poco voy perdiendo la razón. Ella sabe que mi vida se me puede acabar, no es tan fácil renunciar cuando se quiere más, no he intentado, pero no tengo valor. Ella sabe que es todo lo que tengo en mi vida, no soportaría los días si no está. Ella sabe también cómo se cura mi herida, que no hay razones para tanta soledad. Hola, bueno. Mira. Mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!